Hace llover el Señor sobre este lugar tu gloria, aleluya, que descienda sanidad, que descienda liberación, que descienda la bendición como lluvia sobre tu pueblo, oh maravilloso Jesús, Padre que la nube de Jehová descienda en este lugar, que tu Shekina Señor, que tu Shekina, que tu Shekina nos rodee, que tu Shekina Señor en esta hora nos cubra Señor, cubrenos Señor que tu presencia sea descendiendo y llevándose Señor todo plan del enemigo Señor, que tu presencia, que tu Shekina descienda en este lugar llevándose Señor Dios, todo lo que estorba Padre, todo lo que nos impide adorarte, todo lo que nos impide exaltarte Señores, que tu presencia Señor Ministre, Ministre Elohim, Ministra Señores, Ministra Padre, Ministre Espíritu Santo de Dios, te damos la libertad, te damos libertad Señor Dios mío, queremos sentir esos ríos de agua viva Señores, queremos sentir ríos de agua viva Señores, ríos de agua viva Señores, en este lugar, que tus ríos Dios mío corran, que tus ríos fluyan, 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 Señor fluyan, Espíritu Santo de Dios, a llover sobre esta casa, a llover sobre nuestros hijos, a llover sobre nuestra familia, a llover Dios mío sobre nuestra cosecha, a llover sobre nuestra finanza, a llover Señor, a llover, a llover Señor sobre aquellos que se han apartado, a llover tu gloria Señor sobre aquellos que han venido tristes, a llover tu gloria sobre aquellos que han venido Señor por una palabra, A llover, Señor, sobre aquellos, Dios mío, que han venido enfermos A llover tu gloria, Señor Necesitamos tu lluvia de gloria Aleluya Yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal Que tu lluvia va a caer Yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal Que tu lluvia va a caer Vamos, dile yo veo, dile yo veo Yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal Que tu lluvia va a caer Vamos, levanta, dile yo veo, yo veo Yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Esa es la señal Esa es la señal Esa es la señal Que tu lluvia va a caer A llover, a llover A llover A llover Abre las puertas del Señor Vamos, dile yo veo, a llover, dile yo veo A llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, a llover, abre las puertas del cielo A llover, abre las puertas del cielo A llover, a llover, a llover, a llover, a llover, abre las puertas del cielo AXIOBEN, SÑOR AXIOBEN, AXIOBEN AXIOBEN AXIOBEN, AXIOBEN AXIOBEN, GENTE AXIOBEN, AXIOBEN AXIOBEN A llover A llover A llover A llover A llover A llover Abre las vueltas en cielo Vamos confiésalo Yo veo una pequeña nube Yo veo una pequeña Yo no sé cuántos en esta noche Que están viendo esa nube Yo veo una pequeña nube Vamos muévete por fe Muévete por fe Esa es la señal Que tu lluvia va a caer Vamos digámosle todos juntos Dile Yo veo una Vamos dígaselo Del tamaño Del tamaño De una Esa es la señal Dile Esa es la señal Que tu lluvia va a caer Vamos confiésalo Dile Yo veo Yo veo una pequeña nube Dile Dile A llover 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 Sobre mi casa Señor Sobre mis hijos Señor Sobre mis hijos Dile Abre Abre A esa puerta A llover 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 Dile Señor Vamos andela con todo tu corazón esa lluvia A llover Andela con todo tu corazón ese rocío Vamos que esa lluvia refresque tu alma Vamos dígaselo dígaselo a llover Dile A llover Oh Abre Dile Abre Abre Dile Señor que esas puertas que se habían cerrado Se abran Abre esas puertas que se habían cerrado Dios Abre esas puertas que se habían cerrado Las puertas que se habían cerrado se abren Se abre, se abre, se abre Oh, a llover, dile a llover A llover, dile Señor Que venga esa lluvia temprana y la lluvia tardía Que esa lluvia descienda sobre nuestros hijos Que esa lluvia de gloria descienda sobre nuestros hijos Vamos a llover, dile A llover, dile Dios, a llover sobre nuestras finanzas A llover sobre nuestros hogares A llover, a llover, dile a llover A llover sobre nuestros matrimonios A llover sobre los matrimonios A llover sobre los jóvenes A llover, Señor, abre esas puertas, Señor Oh, aleluya A llover, a llover Abre las puertas del cielo, Señor Que caiga tu lluvia, Señor Que caiga tu gloria, Señor Que caiga tu gloria, Señor Vamos a llover, que caiga tu gloria, Señor En esta noche, aleluya Te adoramos, Jesús Que caiga tu lluvia, Señor Que caiga tu gloria, 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 Señor Que caiga en tu gloria, Señor Queremos que caiga en tu gloria sobre nuestra vida Que esa presencia hermosa, Señor, mueva cada parte de nuestro ser, Señor Que tu presencia, Señor, estremezca todo nuestro ser Aleluya, te adoramos, Jesús Vamos a exaltar a tu Dios, ahí donde tú estás Levanta tus manos a tu cielo Aleluya, vamos, preséntate ante Dios Como un adorador en espíritu y en verdad Dile, Señor, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, dile, Señor Adorándote porque reconozco que tú me salvaste, Señor Reconozco que tú me salvaste, vamos, yo no sé cuántos en esta noche Pueden levantar sus manos y decirle, Señor Reconozco que por ti estoy aquí Reconozco, Señor, que gracias a ti Todavía puedo adorar Todavía puedo levantar, Señor, mis manos Todavía hay una alabanza en mis labios gracias a ti Reconocemos, Señor, lo reconocemos, Dios mío Te reconocemos como nuestro Salvador divino Aleluya, te adoramos, te exaltamos Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Queremos traer lo que se canta en el cielo aquí a la tierra En el cielo se canta que tú eres santo Vamos, adora, 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 adora No te quedes sin adorar en esta noche, vamos No esperes que alguien te hice adorar No esperes que alguien te guíe a adorar en esta noche, vamos Saca una adoración de tu corazón Saca una adoración de lo más profundo de tu ser Vamos, vamos, saca tu adoración para Él Dile, santo Santo, santo Santo Tú eres 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 santo 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 Tú eres santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Vamos que Él también está en el silencio Él también está en el viento recio Él está en la Aleluya, Él está aquí Vamos atrévete a adorarlo Cierra tus ojos, atrévete a adorarlo con lo que salga de tus labios en esta noche Dale libertad Madona no es lengua, así que Adorarlo en lengua Hay libertad en esta noche de adorarlo Adóralo en espíritu, adóralo en espíritu Adóralo en espíritu Habla con el Padre El que habla en lengua El que adora en lengua Adora al Padre Habla con el Padre Adóralo en espíritu, adóralo en spiritu moderna Que en la mano sonaba, en la mano sonaba Tú eres santo Señor Oh, algo está sucediendo Vamos, 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 provoca algo, provoca algo en esta noche, vamos Vamos, vamos, que los que estamos acá adelante no somos los únicos que tenemos que adorar Vamos, que los que estamos acá adelante no somos los obligados a adorar Vamos, 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 provoca algo, provoca algo, provoca algo en esta noche, vamos No esperes a que esté lleno, no esperes a que la casa esté llena Adora, 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 adora Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Santo, santo, santo Tú eres santo, tú eres santo Él es santo, vamos no esperes que alguien te encienda, enciéndete tú A viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego, aleluya A veces esperamos que haya una multitud A veces esperamos la multitud, a veces esperamos la muchedumbre para adorar a Dios Aleluya, vamos adóralo, adora y salta a tu Dios ahora Abre tus labios en esta noche, adora al Rey Adora al Rey, adora al Rey Adora al Rey, adora al Rey Que tu adoración provoque algo Oh, 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 oh Vamos, deja que el Espíritu Santo te guíe Aleluya Adoremos aún con gemidos indecibles Vamos, si el Espíritu Santo te guía a adorar con gemidos indecibles Vamos, hazlo, hazlo, hazlo Hazlo que Él está aquí Él está aquí Quizás tú dices Pero es que yo no entiendo lo que está pasando Vamos, solo cierra tus ojos y adora Cierra tus ojos y adora Déjate guiar por el Espíritu Santo Vamos, olvídate de aquel que está a tu lado Vamos, 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 olvídatelo, olvídate, olvídate Deja que Él también adore Deja que Él también en esta noche arrebate su bendición Vamos, arrebata tu bendición en esta noche Arrebata lo que es tuyo, vamos Arrebata esa gloria Arrebata esa gloria en esta noche, vamos Que hay gloria para ti Hay una gloria que está destinada para ti Hay una gloria que está predestinada para ti en esta noche, vamos Agarra tu gloria Agarra esa gloria Aleluya, aleluya, aleluya Oiga, yo oigo gente que me está dando libertad Oiga, yo oigo los adoradores que se están abriendo Que se están libertando, aleluya Quizás para alguien, quizás para mucho esto es locura Aleluya, pero para los que creen es poder de Dios Aleluya, aleluya Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, yo lo puedo sentir Aleluya Gracias Jesús Gracias por esa hermosa presencia, Señor Gracias Jesús